A propósito del Día Mundial del Internet, hoy les traigo en nuestro top digital esos avances tecnológicos que nos han transformado la vida gracias al internet. Bienvenidos. Número 1. Auto que se maneja solo. Este carro sin nadie al volante es capaz de detenerse en un semáforo, parar para que crucen los peatones y también conducir en medio de un tráfico pesado. Esto puede lograrlo gracias a una tecnología que combina radar y láser con un dispositivo que tiene en su techo, así podrá registrar todo lo que tiene a su alrededor. También cuenta con una cámara frontal que le permite observar todo lo que tiene delante de él. Esta información es condensada a través de unas computadoras internas que maneja y que le permiten conducir como si tuviera cualquier conductor responsable. Número 2. Casas inteligentes. Hoy gracias al internet también contamos con estos hogares digitales que tienen las siguientes características. Con tan solo oprimir un botón usted puede ingresar a la casa con contraseñas y huellas, controlar la apertura de la puerta principal, las cortinas en las habitaciones, apagar y encender equipos, la iluminación y el sistema de audio. Además, estos hogares digitales también cuentan con sensores de movimiento. Número 3. Radio híbrida. Esta nueva modalidad combina las ventajas de la radio tradicional con las posibilidades de recibir información adicional e interactuar con lo que ofrece internet. Este sistema permite que los oyentes puedan recibir información adicional asociada a los contenidos del programa, como por ejemplo los presentadores de cada espacio y su nombre. Así me despido con los avances tecnológicos que nos han transformado la vida gracias al internet. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag vivedigitaltv y también pueden hacerlo conmigo en mis redes sociales como arroba mariajoséalvarezve. Nos vemos en el próximo capítulo.